Bueno, hermanos, en esta noche, bueno, ya es noche, estamos muy contentos porque el Señor nos da esta oportunidad de poder grabar y nosotros nos sentimos muy alegres porque no todos tienen ese privilegio que el Señor nos está dando a nosotros y estamos muy contentos de que ustedes estén aquí y nos gozamos en la presencia de Dios y antes yo quisiera que le diéramos un aplauso al Señor porque Él merece honra y gloria, amén Vamos a empezar, hermanos, con nuestro primer canto, que es el canto que nosotros, que es, dice el mensajero de paz Este canto nosotros lo compusimos Acompáñenos con sus palmas, hermanos El mensajero de paz está aquí El mensajero de paz está aquí Gozante hermanos docente, gozante hermanos docente, el mensajero de paz está aquí, el mensajero de paz está aquí, gozante hermanos docente, gozante hermanos docente. Levantando nuestras manos, exaltando a nuestros ojos, levantando nuestras manos, exaltando a nuestros ojos, gozante hermanos docente, gozante hermanos docente. Y para acostumbrar con ustedes en esta...